Me gusta el agua que corre, me encanta el oro que suena Cantarán los cuatro vientos como paloma alburera La jauna de mis amores No se la doy a cualquiera Le están lloviendo tinajas al fruto de mis amores Ya no me maten tus besos ni me desverán tus flores Yo solito me barajo Porque no acepto patrones Y las de la manga te puedes salvar Pero ten cuidado para barajar Cuando tomes copas no debes tirarlas Para cuando llores vuelvas a llenarlas Ya tengo al pie del estribo Y el viento no me detiene Me gusta el siete de copas Porque siempre me da suerte Tendrás que montar en alca Y es que de veras me quieres No mountaine No Alumni No No Gracias por ver el video.